Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaría, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los sentinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y marchemos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozará a los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo... Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban... Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él... He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él... Señor... ...le dijo... Él respondió... No está bien... ...tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió... Mujer... ...grande es tu fe... ...que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento.